Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro, gañón de fuego del DLC de Hot Wheels, de la serie 16 de la temporada de otoño. Yo voy a utilizar el Falcon XA GT-HO de 1972 del fabricante Ford y le voy a poner un tuneo del jugador LA-9. Una vez hecho esto nos vamos a dirigir hacia donde está esta señal de peligro y nos vamos a colocar justo como está mi cursor en el mapa. Vamos a empezar a acelerar y aquí tenemos que tener cuidado a la hora de dar la curva hacia la izquierda, hacia donde está esta señal de peligro. Tengan precaución porque a este coche le cuesta algo girar y aquí ya vamos directamente a brincar. Y es así como hemos completado este objetivo de temporada. Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!